Muy buenas, soy el doctor Horacio Luque, tengo mi consultorio en Surgimédica y hoy vamos a hablar de liposucción. Liposucción es un tema muy importante porque implica a muchas personas, es la cirugía que más se hace en el mundo dentro de las cirugías plásticas, pero también tiene riesgos. Entonces hay que saber decidir si se hace una liposucción, si tiene complementos, todas esas cosas. La liposucción no sirve para todo el mundo, no es una cirugía para bajar de peso, es una cirugía para moldear la figura. Pero las pacientes tienen que tener un complemento para que la figura resulte bien. Deben hacer su dieta, deben hacer ejercicio, deben estar matriculadas en su gimnasio, para que el resultado sea excelente. Debe hacerse en una clínica con todas las normas de seguridad, cumplir con todos los protocolos de seguridad y así a la persona le va muy bien. Estadísticamente está demostrado que la liposucción tiene el mismo riesgo de cualquier cirugía, siempre y cuando cumpla uno con todas las normas de seguridad de cualquier cirugía. Bien, llámese la vesícula o la apéndice o la hernia o las varices, cualquiera de ellas tienen riesgos. La liposucción tiene los mismos riesgos. Cuando es extrema, ya es otro cuento. Entonces, ¿qué es lo importante para ustedes tomar una decisión? Lo importante es, primero, un cirujano que se ha certificado, certificado y en lo posible en la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, que tenga buena escuela, que le conozcan casos muy buenos. Y es la única forma de uno asegurarse de que le va a ir bien. Y la otra cosa es que el procedimiento se haga en una clínica que cumpla con todas las normas de seguridad. Así, muy posiblemente, les va a ir muy bien. Y no va a estar uno en la prensa, con todos los problemas que a veces presentan en la prensa. Y es la forma segura de hacer las cosas.